Bueno, ya regresamos aquí de nuestro, ¿qué sería? Pues tercer, segundo corte, ya hasta perdí la cuenta, ¿verdad? Pero como tenemos mucha información y mucho material, ¿qué te parece si seguimos en nuestro siguiente video? Vamos a ver este video rapidito antes de que se nos termine el tiempo. Esto es sobre la familia Bimbo. Vamos a verlo. ¡Gracias! Somos como una gran familia que cuida de tu familia y como todas las familias, tenemos una casa como esta donde estás ahora. En Bimbo tenemos más de 150 fábricas en todo el mundo y por eso siempre hay un poquito de México en todas partes y eso nos hace sentir muy orgullosos. Incluso nos encanta jugar como a ti y para eso tenemos torneos como Futbolito Bimbo, del que han salido grandes jugadores del fútbol profesional. ¡Qué padre, ¿no? Ya regresamos a este video que nos deja muy claro cómo está conformada la familia Bimbo y que como dice el video, hay un poquito, un cachito de México. En cada país, decía que 150 fábricas y distribuidas en diferentes países del mundo. ¡Qué impresionante, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Aunque no tengamos nada que ver en... Pero es Bimbo de México. También este video nos muestra un poquito del estilo de vida saludables, así se fijan. No nada más es lo que hablábamos de la reforestación o de la familia, de los valores, sino que también hacen sus torneos, lo que es el deporte. Oye, pero traemos otro video más para dejar un poquito más en claro esto que maneja Bimbo. ¿Este video es acerca de, digamos, que su responsabilidad social? Sí. Pero vamos a verlo para checarlo y ahorita lo comentamos. Además, nos gusta ayudar a la gente. Por eso apoyamos a personas de escasos recursos en todo México. Gracias a la ayuda conjunta de fundaciones como ProMazawa y ProZona Mixteca. Como ves, ser un panadero experto Bimbo requiere de mucha dedicación y trabajo en equipo, porque la labor de todos es importantísima. Por ejemplo, ¿sabías que si juntamos todas las donas Bimbo que se hacen en una semana, podríamos hacer un puente de aquí a la luna? ¿O que si ponemos en línea todo el pan Bimbo que hacemos en una semana, podríamos dar casi 10 vueltas a la Tierra? Todo esto para que en ninguna mesa falte el sabor de Bimbo y, claro, con el ingrediente secreto. Y este video fue nada más para que se den una idea de la cantidad enorme que fabrica Bimbo, lo que es el pan. O sea, el poder darle 10 veces la vuelta al mundo con el pan que fabrica o crear un cohete con las donas que hace en una semana, pues la verdad es que es muchísimo lo que está vendiendo en la actualidad. La verdad que sí. Yo siempre pensé que el día que tuviera una tiendita de pan, yo me iba a comer todo el pan. No, pues entonces no tengas tu tienda. Aquí no va a poder. No, claro que no. ¿Cuándo te lo acabas? Otro video que es Bimbo relacionado, pero con la mamá. Vamos a verlo y enseguida regresamos a comentarlo. A ver qué tal. Mami, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Adiós. Porque tu esfuerzo nace de lo que tanto amas. Te decimos. Bien. Sin comentarios. No, la verdad es que aquí tenemos otro corte, pero ya enfocado más al amor de mamá, ¿no? Qué bonito, como que todos los, muchos de los productos actuales se enfocan mucho a esto, sobre todo que acaba de pasar el 10 de mayo. Por cierto, felicitaciones a las mamás, ¿verdad? A las mamás de todo México. Sí. Oye, y a los maestros, porque hace, pues, ayer. Ayer, ayer fue el día. Ay, sí, felicidades a los maestros. Gracias por darnos este día libre, ¿verdad? Y al profe Javier, que nos abandonó hoy. Felicidades a él también. Oye, bueno, tenemos más videos, ya empezamos un poquito a meternos en publicidad. Esto fue acerca de las mamás. Pero, bueno, Bimbo se ha diversificado tanto en productos como en publicidad. Y ahorita les va a quedar más claro por qué les digo. Porque si ahorita estábamos hablando de este día en especial de mayo, también hace publicidad con famosos, como ya hemos visto en otras marcas, como Pepsi, que maneja, que mete artistas y otras cosas. Sí, es cierto. Y pues Bimbo nos... De hecho, Bimbo hace, con muchos futbolistas, publicidad, si te has fijado. Más que nada. Al chicharito le hemos visto a la de A Sandwich. En todas partes. Esa comercial. Pero, bueno, para los fanáticos de fútbol, les traemos este comercial con Messi. Ah, mira. De hecho, hablando de que hacen muchos comerciales con futbolistas, aquí tenemos un ejemplo, que es Messi. Vamos a ver el video. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Disculpa, ¿no puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuando tocan? ¿No tocan? Tú eres el cantante este. El de... Claro, el... No, no. ¡Ah, no! ¿Eres John Henry? Sí. El de la serie, de vampiros. ¿No? Messi. Bascetbolista. No. Ay, tan blanco, bimbo con la tila, ¿eh? Es el mismo que le compro a mi hijo. Él también necesita crecer. No importa que no sepa quién es Lionel Messi, lo que importa es que sepa qué hace grande a tu hijo. Nuevo pan blanco, bimbo. Nuevo pan blanco, bimbo. Nuevo pan blanco, bimbo. Ahora, con la tila. Ahora, con la tila. Ya regresamos de este video de Messi, muy bien elaborado, ¿eh? Sí, la verdad es que fue como que muy identificado para todos los niños, porque de hecho mis sobrinitas, haz de cuenta, o sea, van de este, de este, porque es del que compran los futbolistas y, o sea, siempre hacen ese comentario, ¿no? O sea, como que sí funciona mucho el hecho de estar metiendo personas famosas, sobre todo personas que hagan algún deporte. Pues lo vemos aquí en México, simplemente el chicharito, que en todos los comerciales de bimbo antes aparecía. Y pues bueno, te deja muy en claro que bimbo es nutrición, que es energía, que es bla, bla, bla. Y vemos a los niños que se quedan fascinados con... Sí, con el Messi, ¿verdad? Con el futbolista. Con el ídolo del comercial. Pero bueno, ¿qué crees, Alba? Ahora qué, Mario. Les traemos más publicidad, pero esta es publicidad antigua. Ajá, qué interesante. Como yo les comentaba, que la primera publicidad fue de las historietas del osito bimbo. Sí, hoy vamos viendo cómo ha ido cambiando a través de los años. Cómo ha cambiado, pero esta publicidad tiene algo muy especial y te va a gustar más a ti. Ah, y el Chapulín Colorado. Exactamente, porque si ya vimos que manejaban con Messi, pues desde antes bimbo ya se involucraba en hacer publicidad con personalidades del medio artístico y en este caso hicieron publicidad con el Chapulín Colorado en aquellas épocas que, pues ya sabrás tú, era el boom. Sí, de hecho, sí. Sí, era muy famosísimo. O sea, sí, ahorita en estas épocas aún se escucha mucho, ¿verdad? Imagínense cuando recién empezó este programa. La verdad es que es increíble. Ya no me hagan hablar del Chapulín Colorado porque yo lo amo. Pero bueno, vamos a ver este video para que se lo chequen porque está muy interesante el dato. Vamos a verlo. El Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar tus bimboñuelos bingo. Si seas grandote o seas chiquito, un golpecito les debes dar que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirás tus bimboñuelos bingo. Para disfrutar como el Chapulín debes topar tus bimboñuelos bingo. No contaban con mi astucia. Ya regresamos de este video del Chapulín Colorado. Ay, qué bonito. Y eso que es antiguo, pero aún así hasta la canción, ¿verdad? Y todo, está muy, muy padre. Sí. Bueno, Mario, pero pues se nos está acabando el tiempo, así que hay que mandar a nuestro último video ya, ¿verdad? De la publicidad. Y también es un poquito antiguo esta publicidad. Es de los setentas, ¿verdad? De los setentas. Ya tiene ratito, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo y enseguida regresamos. ¿Verdad que tú no quieres mantecadas, bimbo? No, porque tú eres muy chiquito y además las mantecadas son mías. Es que soy la mayor y sin nada puedo comer tú. Bueno, te voy a dar una mantecada, pero nada más una porque eres chiquito. Ah, desayuno y merienda, guapa de este bimbo. Qué bonito comercial, ¿verdad? Sí, muy tierno. Aunque sea antiguo, pero sí, muy tierno. Lo bueno es que la niña le quiso dar una mantecada porque era muy chiquita. Pero nada más una. Qué envidioso. Lo mínimo dos. Oye, Alma, pero ya se nos terminó el programa, ya estamos en recta final. Vamos a ver nuestras conclusiones acerca de bimbo. Así es, Mario. Pues mira, yo la verdad es que bimbo es una empresa impresionante, o sea, es un monstruo. Es líder de México a nivel nacional, internacional, quizás en otros competidores, pero la verdad es que aún así... Es de los más fuertes. De hecho, algún dato que no comentamos es que bimbo también invierte en la bolsa de valores y es de los principales cinco. Entonces, vemos aquí diferentes estrategias que bimbo ha ido aplicando, que claro, como comentábamos en un principio, no son tampoco inalcanzables ni nada, sino que la forma en que bimbo ha ido creciendo, eso sí es muy impresionante, la verdad. Más que nada el trabajo, porque como dicen, todo empieza con un sueño y si ellos pudieron, pues los demás, ¿por qué no pueden? Exacto, exacto. O sea, ahorita en la actualidad sí es difícil porque hay inmensidad de productos, pero siendo un poquito originales, dándole un poquito especial al producto y sabiendo publicitarlo, la verdad es que es un boom. Y colocarlo en los medios y saber dónde venderlo con eso. Pero bueno, esto fue el programa de hoy, estuvimos analizando la empresa bimbo, ya vimos que es la empresa que nos llena de orgullo a los mexicanos. Sí, la verdad que sí. Tenemos un cachito de nuestro país en todo el mundo y pues muy buena publicidad, muy buenas estrategias, muy buena visión, misión, etc. Todo muy bien bimbo, pues yo creo que le damos un 10, una palomita. Sí, la verdad es que sí. Le sacó un 10. Y a ver el próximo programa, a ver qué empresa les traemos, ¿no? Pues a ver qué empresa les traemos, si tienen algún comentario, si quieren alguna empresa en especial, no olviden nuestras vías de comunicación. Así es que es el Twitter, arroba Mercado UAD, Facebook, Mercados UAD, que son con K los dos. Y el correo electrónico, que es dirguenbajoturismo, arroba UAD.edu.mx, para que estén en contacto con nosotros y nos hagan llegar todos sus comentarios. Bueno, se nos acabó el programa. Sí, así es, la verdad es que ya se nos terminó, nos vemos la próxima semana, no olviden, el jueves a las 12 del día, en punto, aquí estaremos con ustedes. Sí, la próxima semana, esto fue Mercados, desnudando la mercadotecnia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.